Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy les traigo el Top 5 Unidades del Monotype Agua No Limitadas que se pueden conseguir en Final Fantasy World of the Vision actualmente. Así que sin más que decir, empecemos con el video. En el Top 5 pues tenemos a Moore, una unidad de ataque mágico que cuenta con habilidades que también pueden curar a tu equipo. Pero bueno, vamos a explicar un poquito cómo funciona esto. Moore es una unidad que puede hacer mucho daño además de poner imperio a los enemigos, sin embargo no cuenta con muchas resistencias al daño físico. Un poco con sus habilidades tenemos acceso a una habilidad llamada Corazón Espinado, que lo que hace es una habilidad de castigo que aumenta la magia, la tasa de penetración de espíritu y el ataque mágico. La tasa de penetración de espíritu solo es para ella, mientras que el ataque mágico y la magia es para todos los que estén en el rango que les estoy mostrando aquí en pantalla. Que es este de aquí. Luego cuenta con una habilidad llamada Movimiento Ágil, que lo que va a hacer es aumentar su movilidad y el salto. O sea que eso está bien en mapas largos. Moore también cuenta con una habilidad que le pone un escudo, que en este caso es barrera vital anti-magia. Que nos dará además una barrera que reduce el daño mágico, ojo solo daño mágico, por el daño físico seguiríamos expuestos. Además de que aumenta su magia durante 3 turnos y lo toca escudo. Prácticamente tenemos una mitigación estupenda contra lo que es el daño mágico. Ahora, como digo, contra el daño físico es que quedamos muy vendidos. Pero contra el resto vamos a estar bastante bien, contra el daño mágico. Moore, si le equipas el arma de la almacenadora, de la cual lo veremos más adelante, obtendrá acceso a cura más más. Esto es importante porque curará a tu equipo y esto depende tanto de la fe como de la magia pura que tienes tú mismo. Bueno, pues en cuanto a las habilidades de Moore, cuentas con habilidades como luz explosiva, que hace literalmente, este es el rango de esta habilidad. Y es con golpe garantizado, además de que hace muchísimo daño. Como bueno, van a ver acá en pantalla ahora que le pegue al enemigo. Cosa que está bastante genial porque hace que Moore no necesite llevarla con precisión. Y te hace enfocarte solo en el daño mágico. Me encanta el simple hecho de que no encuentre un punto para pegar, pero bueno, ahí la van a ver en acción. Como pueden ver, 8000, es bastante. Está bastante bien, siento que solo está equipada ya con su propia carta y ya está. Es muy buena habilidad, pero bueno. Moore también cuenta con otra habilidad de golpe certero. O sea que no hace que dependas de una habilidad, sino de varias. Bueno, ahí está esquivando por la diferencia de nivel de ella. Está a nivel 120 y estos enemigos creo que son de nivel bajo, así que... Pues bueno, no es que sea ya en un nivel básico. Bueno, aquí tenemos otra habilidad que está a nivel 120, que es luz de ella magia. Que daño mucho en función de la magia del usuario y los objetivos al alcance. Reduce su magia y su tasa de penetración de espíritu durante 3 turnos. No es probable que infligirle silencio durante 3 turnos. O sea, las estrellas que te bajan, está bastante curioso. Contra magos, está muy fuerte. Para que no tengan en cuenta. Ahora sí, vamos a ir con la otra habilidad de golpe certero. Todavía estoy identificando, creo que es dolor inevitable. Que pues es golpe certero y es daño poco. Pero realmente sí pega bastante. Van a ver, hay 5.000. O sea, se nota la diferencia con la otra habilidad que es en un área. Pero a veces es necesario tener una habilidad de un objetivo por la resistencia de ataque unidad. Y resistencia de ataque de zona. Esas cosas influyen. Bueno, por último con Murph, vamos a ver su límite. Para que tengan en cuenta cómo funciona. Además de que te hace un imperil de agua. Bueno, es la verdad que la animación es bastante genial. Así que tengan en cuenta. Pero este imperil es importante y es un 25% me parece. Y es muy útil para el monotape agua. Prácticamente imagínate que necesitas un elemento alien del monotape fuego. Le tiras esta ulti. Le tiras re contra mal parados. Porque es que literalmente no tienes cómo defenderse de ello. Pero bueno. A mi Murph no le he subido. Así que no le puedo decir mucho. Pero que me pueden preguntar. Murph es una unidad que contra los enemigos mágicos puede ser bastante fuerte. Y contra los enemigos físicos carece bastante. Así que son cosas a tener en cuenta. Y ahora vamos a ver su equipamiento. Así que ahora nos vemos. Ya estamos aquí en el apartado de equipamiento. Y en el equipamiento de Murph lo primero que vamos a buscar es su arma. La masa sanadora. Esta arma la buscaremos de tipo mágico. Puesto como ya vimos en el video. Ella tiene muchos ataques de golpes certeros. Así que es necesario tener precisión. Su magia como de tipo mágico. Llega a un total de 188 de estadística base. Con habilidades adicionales de ataque mágico más 15. Que le benefician a la unidad. Y un aumento en la potencia de curación. O sea que está bastante bien. Además de ello nos dará acceso a cura más más. Una habilidad que si es verdad que solo cura un objetivo. Pero lo va a curar bastante. Porque ya nos está aumentando la potencia de curación. Encima de la estadística de magia base. Que es lo que hace que la curación aumente también. En cuanto a equipos o accesorios. Pues yo recomiendo el galmín de carrera. Haciendo la mejor opción para ella. Porque como digo con ella vamos a buscar. Que nos aumenten la estadística de magia base. En este caso el galmín de carrera. A más 6. Nos aumenta un 30% de magia de donos. Con mi hombre es el realizar ataque mágico. Prácticamente vamos a wanshotera a los enemigos. Por último en cuanto a truce master. Realmente. Lo que te puedo recomendar. Es que lleves algo como por ejemplo. El galmín de escarchado. Para que tus unidades puedan recuperar PA. A la estabilidad. Y reducir el consumo de PA de la unidad. ¿No? Que para poder espamear más cosas. En cuanto a fidelicitas. Te recomiendo. Que le pongas fidelicitas. De defensa. O espíritu. Para obtener más potencia de curación. Y de secundarias. Las de magia. Así. Hará muchísimo. Más daño. Y a la vez. Curará más a tu equipo. Ahora. Si no tienes estos accesorios. Que es lo normal. Porque son accesorios caros. Pues puedes optar. Por la masa de platino. Que no te va a dar la potencia de curación. Pero si el ataque mágico. Vamos a obtener menos estadísticas. Pero es más viable. Y si no tienes el galmí de carrere. El traje de mago. No se quede atrás. Siendo muy buena opción. Para equipárselo. Podrías equipar los guantes gengi. Aunque está en otro recomiendo tanto. Porque vas a hacer daño. Pero esta unidad. De un golpe. Desaparece. Así que tenlo en cuenta. Puedes equiparle el pot 153. Si es que lo llegas a tener. Para tener esa restancia de cada unidad. Y más agilidad. Incluso podría sacar las botas silenciosas. Que se consiguen en las misiones selectas. De rayo. Y te puede ver ese restante que unidad. Si es que la subes. Yo no la he subido. Así que F por mí. Son algunas de las opciones. Que se me ocurre que podrías llevar con esta unidad. Y de truce master. Pues si no tienes este. Puedes ponerle el truce master de elena oscura. Para tener un escudo. Incluso el de lairu. Halloween es buena opción. Para tener ese auto Lázaro. Y en caso que te la maten. Resucite. Podemos también llevarle el truce master de Keaton. Simplemente para que se reduzca el odio. Y no le focusen. Es decir. Al producirte el odio. No te van a atacar. A menos que se ataque en área. Y esté en el rango. Obviamente que tiene sus riesgos. Tiene sus pros y sus contras. Así que. Bueno. En cuanto a expert. Una buena opción. Que todo el mundo podría acceder. Es el rompemente. Es un expert MR. Del que te sube la magia. El ataque de agua. Y ataque mágico. Si tienes un expert como Bahamut. Pues te lo recomiendo más todavía. Porque Bahamut. Te va a aumentar más el daño. Aunque. No te va a dar ese ataque de agua. Diablo es una opción buena. Pero recuerda que ya no es de ataque corte. Por lo cual. Ese apartado de ataque corte se pierde. Aunque en la magia. Si la puedas aprovechar. Son de algunas de las opciones. Que se me ocurre que podrías utilizar. Y bueno. En el peor de los casos. La vieja confiable. Trite el cactus. Trite el enemigo el cactus. De verdad. Es una buena opción. Sirena. También puede ser una opción viable. Está ahí entre uno y uno. Un par de los expert que podrías utilizar. En cuanto a carta de visión. Pues. Su carta es obligatoria. Que es guía de las estrellas. Ya que le aumenta el ataque mágico. Y el daño crítico. Para que lo puedan ver mejor. Utilizaremos esta de acá. De ejemplo. Que está el 99. Todo esto es para el grupo agua. Ahora. El ataque mágico 35. Daño crítico 3. Es bastante. Pero lo importante de ello. Es al nivel 99. Cuando obtenemos estas mejoras. Que son. Tiempo de activación de habilidad no ofensiva. Reducida en 100. Y las habilidades ofensivas. Reducida en 100. Es una unidad que depende de sus casteos. Por lo cual. Es lenta. Necesitas reducirle. Ese tiempo de casteo. Si no se va a morir muchas veces sin aportar nada a tu equipo. E incluso los enemigos van a poder esquivar los ataques entonces. Es necesario que esta carta esté en el 99. Para sacar el partido a la unidad. En el efecto limitado. Que es para cualquiera del elemento agua. Es espíritu más 10. Magia más 10. Y reduce la tasa de crítico. Pero con esta unidad nos va a dar igual. Y por último. Si se le equipamos a Moore. O a Ramada. Al ataque de corte. Aumenta la resistencia en 15. Y la vitalidad máxima en 5%. Lo cual puede ser que aguantemos más ataques. Y puede ser más viable de Troya. Que llevamos el turn master de Elen Oscura. Realmente es una muy buena unidad. Pero eso sí. Como te digo. Es una unidad que a la que le focuseen. Está muertísima. No te va a aguantar un golpe. Así que. Te recomiendo que. Planees bien tu equipo. Y la posiciones bien. Para que no le hagan focus. Vamos a pasar con el top número 4. Ahora nos vemos. En el top número 4. Tenemos a Farm. Una unidad de evasión. Que se basa en el daño de corte. En este caso. Estamos viendo la vida de ilusión. Que es después de su profesión. Samurai. La cual es muy buena. Porque también tiene la resistencia de que de zona. Y la evasión. Pero bueno. En cuanto a sus habilidades principales. Tenemos el exorcista. La cual aumenta la precisión. También aumenta el ataque de zona. La resistencia de ataque mágico. Y por si fuera un poco elevación hacia el ataque mágico. O sea que está muy bien. Luego. Tenemos la habilidad de esconderse. La cual reduce el odio. Esto del odio sirve para que no la focuseen. Y se enfoque más en tu tanque. Como Farm suele estar separado del equipo. Pues viene bastante bien. Luego tenemos un Tetsumi. Que es como una versión mejorada de ilusión. Porque te aumenta más la evasión. Más no te des arrepentimiento. Hasta que te zona. Entonces yo sigo prefiriendo ilusión. Pero bueno. Volviendo un poco el tema. Con la unidad. Es una unidad dependiente de su habilidad de reacción. La cual es reflejado. Ya que si no llega a utilizarla. Pues. Contra los golpes arteros. Lo pasa muy mal. Es recomendable tener la suerte alta. En esta unidad. Para poder activar varias veces. Esa habilidad de reacción. Ya que. Con eso funciona. Con la suerte. Bueno. En cuanto a habilidades. Tenemos la sombrío. La habilidad que tiene. La capacidad de ponerte paro. Y reducir tu movimiento. Cosa que está bastante bien. Porque. El paro es un estado alterado muy molesto. Y la reducción de movimiento. Se siente bastante. Cuando tiene que reposicionarse el personaje. Luego. Tenemos meta pesadilla. Que es muy buena. Para producir la defensa. Y el espíritu de los enemigos. Prácticamente muy buena contra los tanques. Pero. Eso sí. Si el enemigo tiene resistencia reducción. De defensa o espíritu. Ten cuidado. Lo bueno de Farm. Es que es una unidad rápida. Ese también es su contra. Ya que si otro equipo es lento. Se va a ir a morir solito. Así que es necesario que otro equipo. También sea rápido. Farm. Tiene. Una habilidad llamada. Shuriken mortífero. Que es a nivel 120. Me parece que reduce. La presión del enemigo. Y tiene muchísimo daño. Así que. Pues es a tenerla en cuenta. Por si fuera poco. Pues la unidad. Puede llegar a aguantar un golpe. Si está bien equipada. Pero dependiendo del elemento. Ya que si es de radio. No lo va a aguantar. Si es de algún otro elemento. Hay una posibilidad. En cuanto a su límite. En cuanto a su límite. Pues reduce la resistencia. De ataque de agua del objetivo. Durante tres turnos. Le implica daño mucho. Y por el infligible parálisis. Durante tres turnos. Pequeme de su límite. Para dejar a un enemigo. Sin resistencias. Y probablemente paralizado. Vamos a verlo. Vamos a verlo con pantalla. Realmente un límite bastante divertido. Pero bueno. De hecho todo esto. Les voy a dejar con el límite. Y vamos a pasar a ver. Que equiparle a esta unidad. Así que ahora nos vemos. Ya estamos aquí. En el apartado de equipamientos. Y en cuanto a equipamiento para farm. En su arma. Ella se equipa con katana. Por lo cual. Podríamos utilizar. La que nos dan. En la cámara de las reliquias. O el acero de Sasuke. Que pues es un arma fácil de farmear. Y que te aumenta el ataque de corte. Además de aumentar los pedazos iniciales. Y el ataque que da. Base es bastante alto. 248. En cuanto al arma. Que me refiero. A la cámara de las reliquias. Por el que no sepa. Es la Murasame. La cual nos va a aumentar. La tasa de bloqueo de reacción. La evasión. Al acertar golpe crítico. Que a esta unidad le viene muy bien. Y la tasa de crítico. Que es en lo que se va a zafar. En cuanto a segundo equipamiento. Yo recomendaría algo que nos evasión. Como el traje negro en 6. Ya que nos da tasa de penetración de defensa. Más evasión. Y ataque de resistencia a oscuridad. Que pues bueno. Ahí está. Y puede beneficiar de un algo. Pero la evasión aumenta en 15. Y poner este tipo en esquivo. Para tener más evasión todavía. Podemos optar por el traje del mago negro. En caso no lo tengamos. Pero no lo recomiendo tanto. Ya que como digo. Es una niña full enfocada de evasión. Así que el sombrero del sabio. Debe ser tu segunda opción. En tal caso. Gracias a esa elevación que te va a dar. Todo esto. Lo repito. En esquivo. Ya que si no. No nos sirve realmente. Pero bueno. Entonces son los dos equipos que yo recomendaría. Pues en cuanto a accesorios. Puedes optar por. El sortileje. Más 6. Que te aumenta la respira ceguera. Y te da evasión. Además de ello. Te aumenta el ataque y la magia. Durante 3 turnos. Debes estar golpe crítico. Una opción viable. Pero repito. Para bastante evasión. Así que pues. Téngalo en cuenta. Los guantes genghis. No dejan de ser una buena opción. Para aumentar nuestro daño. Pero bueno. Y de ahí realmente. Podría ser la corona de espinas. Si queremos más daño. Y aumentar nuestro daño crítico. Y reducir la habilidad del enemigo. Puesto que como dije. Farm es una unidad muy rápida. Entonces si bajamos la habilidad del enemigo. Vamos a ser mucho más molestos todavía. En el peor de los casos. El pot 153. Te puede ayudar. Pero no te lo recomiendo del todo. Como digo. Es mejor buscar la evasión. Antes que cualquier otra estadística. Volviendo al tema. En cuanto a Trussmaster. Aquí le equiparon. Los cascabeles sinfónicos. Que pues. Es una opción muy viable. Porque ya no tiene un revitalizar como tal. Así que. Podrías utilizarlo. Y eso sí. En las fidelicitas. Encarga de ponerlo en el conjunto. Que sea de suerte. Y el de agilidad más 3. Con evasión. Que este último. Solo se puede conseguir. En el apartado. De las fidelicitas rosadas. Y amarillas. En el resto de fidelicitas. No te lo van a dar. Pero como estamos viendo ahí. Aumenta un poco más. Con esta evasión. Cosa que viene muy bien con la unidad. Esta unidad. Si o si la tienen que enfocar. Al apartado de evasión. Porque si no. Es que se queda muy atrás. Por parte de agilidad. No deberían preocuparse. Ella es muy rápida de por sí. En sus específicas bases. Así que cuando la termines debilidad. Créeme. Que obviamente va a ser muy rápida. En cuanto a Esper. O Dingo Oscuro. No deja estar la mejor opción. Gracias a la evasión. Que te puede dar. Pero siempre hay una opción barata. Y yo siempre traigo. Así que es Tetra Silphys. Mi favorito. Porque simplemente. Es fácil conseguir. Y la diferencia del otro. Pero si Tetra Silphys. Es muy buena opción. Ya que te da bastante evasión. Obviamente que si tienes Odín Oscuro. Pues Odín Oscuro. Mil veces mejor. Pero Tetra es una buena opción. Odín en el peor de los casos. Si no tienes a ninguno de los dos. Te puede servir. Pero no te da evasión. Así que. Vas a perder mucho potencial. En ese apartado. Así que pues bueno. En cuanto a las cartas de visión. Pues aquí la han equipado. La carta de Sildra. Que aumenta la tasa de crítico. Y le da tasa de apetación. Tres que ataques corte aumentado. Yo comenta la precisión. Pero no es la mejor opción. Realmente lo que vamos a buscar. Es aumentar la evasión de esta unidad. Hay cartas MRS que te aumentan la evasión. Pero. Es que es un poco complicado. Y específico. La carta de Shiva. Te puede servir. Porque te aumenta la evasión. Y la ataque de hielo. La resistencia en 6. Pues que te puede ir un poquito. Por ahí. Pero repito. Tienes que aumentarte la suerte y la evasión. Esta carta de Titus. Puede ser. Pero no recomiendo que se la equipes a ella. La de Sazan. Más de lo mismo. Puede ser. Pero no te recomiendo que se la equipes a ella. Así que. Pues bueno. Una carta que le podrías equipar. Es la carta de Tone. La cual además de darte mucho daño. Te aumenta la suerte. Lo cual va a ser que. Farm. Tenga la habilidad de la acción más activa. Y una carta que. Que diga evasión como la de Shiva. Pues está perfecto. Lo que quería comprobar. Es que ahí le equiparon la carta de. Final Fantasy V. La de Cariño por Hiryu. Y quería ver si a ella le funciona. Y pues no funciona. Así que olvídense de esta carta. No entiendo por qué se hagan la equipado eso. Pero bueno. La traje más que nada. Porque tenía Odín oscuro. Pero por mostrarle esta. Ahora. En cuanto al desmuelo. Les dejo ahí la unidad. Para que puedan ver cómo la tiene equipada. Y pues. Es necesario que tenga mucha suerte. Agilidad. Como digo. Sobra la unidad. Y alma de Krimista. Lo que hace es darle más evasión. Si o si. Tiene que hacer su habilidad de reacción. La de reflejar. Porque es la mejor que tiene. No le pongan otra. Simplemente reflejar. Y listo. ¿Qué más puede decirle de esta unidad? Pues la unidad. Actualmente no tiene su nivel 140. Entonces. Es ahí donde carece mucho. A diferencia de otras unidades. Ya que si tuviera el nivel 140. Ella fácilmente se va al top 2. Incluso no sabemos que le podrían poner. Porque imagínense. Se podría ir hasta el top 1 de unidades. Pero bueno. Por ahora solo es nivel 120. Y lo dejo ahí. Vamos a pasar con la siguiente unidad. Así que. Ahora nos vemos. En el top número 3. Tenemos a Ilga. Una unidad que se encarga de manipular el TC. ¿Qué es el TC? Para los que no sepan. Es la manipulación del tiempo que demora a llegar tu turno. Vamos a empezar primero con su límite. Ya que es de lo más importante. La unidad. Ilga con su límite. Lo que va a hacer es buffar a tus aliados. El TC. Que es lo que ya les expliqué. Lo del turno. Haciendo que llegue mucho más rápido. Y esto puede afectar muchísimo la partida. Gracias a la cantidad de buffos que te puedas dar. Y ya. Por lo general. Va a empezar así siempre. Eso es lo que va a pasar. Aumentamos los buffos. Además de ello. Ella que trae la profesión de aritmética. Pues nos da acceso a cura. A cura más. Versión A. De aritmética. Inútil 2A. Media de TC. Cura más 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 2A. Resistencia 2A. Etcétera. ¿Por qué significa eso del 2A? ¿Por qué tiene alguna utilidad? Pues les explico. Ilga posee lo que son. En las habilidades verdes. Una opción de reducir el número. Normalmente empieza con 4A hasta 2A. Esta utilidad sirve porque funciona en torno al múltiplo. Si el nivel de la unidad es múltiplo del número que estamos viendo en este caso es múltiplo de 2. La curación se verá aumentada. Si no fuera múltiplo de 2 no funcionaría. Entonces es así como funciona. Esto siempre parte desde 4. Y se va reduciendo de acuerdo a tu le vas poniendo las habilidades verdes. Entonces son cosas a tener en cuenta de esta profesión. Esto también va a afectar para lo que vendría a ser los ataques. Ahora volviendo un poco al tema. Con las habilidades de cura pues de lo que ya les expliqué. Que va a curar a los aliados. En cuanto a la habilidad inútil. Lo que va a hacer es la probabilidad de poner inútil al enemigo. Siendo si es múltiplo de 2. Pues aumenta la probabilidad. Y si no. Pues no aumenta. Se mantiene como ya está. Ahora. Hildria. Su enfoque principal está hecho de ser un soporte. Hildria. Puede hacer mucho daño a los enemigos. Sin embargo no es su rol principal. Su rol es alterar el TC en combate. Y ayudar a tus aliados. La razón por la que está en este top número 3. Es gracias a sus habilidades de resistencia 2A. De media de TC. Que puede alterar el curso del combate. Solo con sus resistencias. Con todo lo que nos va a dar ahorita. Que es ataque de resistencia a golpe. Perforación. Distancia. Todo esto puede hacer cambiar totalmente el rumbo de la partida. Entonces su habilidad de media TC. Hace lo mismo que su límite. Pues aumenta el TC del aliado. Bueno en este caso no me funcionó. Pero. Lo que hace es prácticamente eso. De hecho le vamos a dar ahorita. Para que puedan ver realmente que es lo que hace. Y es que no me funciona a mi. Pero bueno. Vamos a aquí. Iguala el TC. Perdón. Me he equivocado. Iguala el TC de los objetivos. Al alcance. Excepto el del usuario. Es decir. Que pues me faltaba una unidad más. Para poder probarlo. Humana mía. Tendré que hacía eso. De entrar el TC. Pero no. Lo que hace es que por ejemplo. Si acá tenemos un guerrero de la luz. Ya que tenemos a Hildra. Lo que va a hacer es igualar el TC de ambos. Para que ambos tengan el turno al mismo tiempo. Por lo cual si tenemos una unidad. Que tiene el TC alto. Puede ir a la unidad que tiene el TC bajo. Lo manipulando totalmente el combate. Es cosa. Lo que ya destaca. Esta habilidad de encantamiento. De fortalecer. No es otro es master. Me parece. Pero bueno. Lo han puesto por poner. Creo que no es otro es master. Pero bueno. Ahora. En cuanto a habilidades. Tenemos Sanctus 2A. Aqua más más. Aqua normal. Y Aqua más. Todo esto. Siendo estas dos primeras. De la profesión principal. Y estas dos de la profesión secundaria de aritmética. Bueno. En cuanto a Sanctus. No hay mucho que decir. Es daño de luz. Y si es múltiplo de 2. Aumenta el daño. No tiene esta unidad de golpe satpero. Por lo cual contra unidades evasivas. Puede pasar bastante mal. Yldrya tiene bastante rango. Para que lo tengan bastante en cuenta. Y la verdad que sus puntos fuertes son. Que puede manipular el combate. Y su punto débil es su baja resistencia. Prácticamente con golpe. Se te muere en daño en área. Y lo que sea. Así que tenlo en cuenta. Por lo cierto. Con Aqua más más. Bajaremos el tiempo de habilidades de reacción. Pero bueno. Vamos a pasar a ver como equipar esta unidad. Y todo sobre ella. Así que. Ahora nos vemos. Ya estamos aquí en el apartado de equipamiento. Y bueno. A Yldrya como arma. Deberíamos buscar la misma arma. Que digamos aquí para Moor. Que es la más sanadora. Ya que nos va a dar. O sea. Acceso a cura más más. Y además de ello. Nos somete la potencia de curación. Y mucho más ataque mágico. Además de que la magia base. Es más elevada. Si no tienes esa. Pues la masa de platino. Sigue siendo buena opción. Eso sí. Como repito. Como Moor. Pues se pierde. Esa potencia de curación. Y ese porcentaje de magia. Que no se tiene. Luego. El Egalmi de Carrere. Pues es una de las mejores opciones. Aumentando la magia. Y el daño de esta unidad. Podemos optar. También por la cinta de terra. Si es que la tienes. Siendo que. Es delimitada. Del evento de Final Fantasy XVI. Por lo cual. Si la cinta se está empezando. Probablemente no la tengas. Entonces. Te podría recomendar. El traje de mago. Pero aumenta un poco. La restancia de ataque de corte. Aunque igualmente. Este no es tu problema principal. Ya que. El problema principal de Hilda. Va a ser cuando te enfrentes. A unidades. Que tienen rango. Como las unidades de disparo. Ya que. Abusarán de ráfaga. Lo cual te matará. Si o si. Tiro certero. Y te pondrá en una situación. Bastante complicada. La verdad. Pero bueno. Siguiendo con el tema. A Hilda le podríamos equipar. También los guantes Gengi. Para poder hacer un poco más de daño. Aunque esto tampoco. Es como que. Wow. Quieres hacer daño con Hilda. Puede funcionar. Pero. Es necesario. Podemos equipar también. La máscara de lupina. Siendo buena opción. Gracias a la precisión que te va a dar. Como recordarán. Hilda no tiene golpes certeros. Por lo cual la máscara de lupina. Sigue siendo muy buena opción. Para esta unidad. Podemos equipar. Las botas. Las sandalias de Hermes. Perdón. Que te puede dar. Bueno. Inmobiliar resistencia. Porque la tengo a nivel 1. Pero lo importante de ello. Es la agilidad que te pueda dar. Es una de las opciones. Si no tienes nada. Y recién estás empezando. Pues el agrio perspicaz. No deja de ser una opción. En cuanto a truce master. Pues. Podemos equiparle un truce master. Que reduzca el odio. Ya sea el truce master de Pesaro. Para aumentarla. Para darnos prisa. Y encima. Evitar que nos hagan daño. Ya que. Lo que hace el truce master de Pesaro. Es darte prisa. Y reducir el odio. El truce master de Keaton. No deja de ser buena opción. Incluso podemos llevar el de Dark. El de. El de Noscura. Sin embargo. Tiene sus carencias. Porque como digo. Es muy poco probable que Hildre aguante. No es una unidad que destaque por su gran resistencia. Siendo buenas opciones. Podemos llevar también el truce master de. Resnik. Ya que este de aquí. Para soporte. Para tu equipo. Va a venir muy bien. Ya que comente la resistencia. De todos los tipos de ataque. De los legados. Alrededor durante 3 turnos. Si no me equivoco. Es un 10% o 15% a todo el tipo de resistencia. Ataque corte. Ataque mágico. Ataque disparo. Ataque perforación. Ataque de golpe. Todo eso lo aumenta un 15% o 10%. Era por ahí más o menos. Siendo una muy buena opción. Y algo que si seguramente. Quieres tener en tu equipo. Para que tus personajes aguanten más. Bueno. De aquí. Otro truce master. Podría ser. La cinta de pelo veraniega. Porque te va a anular bastante. O sea. Te anula bastante. Silencio. Estados alterados. Pero. Silencio. Embrujo. E inmóvil. Además de que. O sea. Aumente la resistencia a proyectiles. De los aliados alrededor. Durante este turno. Que me trago. Me trago con este turn master. No entiendo por qué. Pero bueno. Es una muy buena opción. Por el aumento de resistencia. A distancia. Y la resistencia. A estados alterados. En ese aspecto. Podría ser. Muy viable. Ahora. En cuanto a esper. Lo mismo que Moore. Este señor de aquí. Que es el rompementes. Que por acá lo tengo. Aquí está. No deja de ser una opción viable. O sea. Es bastante viable. Y si no tienes un esper. Como sirena. O pues. Bahamut. Siendo la mejor opción. Propiamente está ahí. Perfectamente para ayudarte. Sirena. Es buena opción. Porque te aumenta el ataque de agua. Y la magia. Sin embargo. Pues. No soy tan fan de utilizarla. Y no veo tampoco que se utilice mucho este esper. Por lo cual. No te lo recomiendo parcialmente. Ahora. Bahamut. Si te lo recomiendo. Si o si. Aunque no te de ataque de agua. El aumento de magia. Es bastante. Además. De que el esper. Te da mejores estadísticas. Y encima. Si no me equivoco. Aparte. El ataque mágico. Y la magia. Creo que te da resistencia. A distancia. Si no me equivoco. No estoy seguro. Pero me parece. Y es una buena opción. Por eso. De hecho. Si vamos acá. Bueno. Para dar resistencia inmóvil. Nice. Creo que no le he subido. Pero no importa. Es una buena opción. De hecho. Aquí por ejemplo. Le han equipado Bahamut. Justo por lo mismo que les digo. Es la mejor opción. Ahora. En cuanto a cartas de visión. Tienes la de Mur. Deberías equipársela. Porque aumenta el ataque mágico. Y el daño crítico. Además de que reduce el tiempo de castigo. Aunque. Esa parte del tiempo de castigo. Con Hidria. No importa. Porque Hidria castea todo instantáneo. Entonces. Esa parte se desperdicia. Pero el ataque mágico. Y los estériles que te va a aumentar. Pues si se agradecen realmente. Así que deberías tenerlo en cuenta. En cuanto a otra carta. Para el alimento agua. Se me hace un poco complicado. Ya que realmente. El mono agua. No estoy destacando actualmente. Por el daño mágico. O sea. Tienes a Celes. Que si. Que es daño mágico. Pero actualmente. Se juega Astoria. Se juega. Faris. Entonces. Es un poco complicado de variarlo. Pero si tienes algún aliado. De daño físico. Puedes contar con. La carta de visión. De Sazan. Que de gracias por los votos. Que te da a aumentar el ataque de agua. Y la precisión. Que a Hildra le viene bastante bien. Esto no se lo equipes a Hildra por favor. Que no le va a dar nada de magia. Solo de ataque físico. Entonces. Si tienes un aliado. Pues equipale a estos tu aliado. Ya como segunda. Yo le equiparía. De secundaria. Tal vez. La carta de Lene Oscura. Para más agilidad. Si que no tienes la carta de agilidad. Del elemento agua. Hildra está en este top. Simplemente por lo muy útil. Que puede llegar a ser. A la alteración de los TCs. Como soporte. Y además de que te puede aportar daño al equipo. Eso sí. Lo malo de esta unidad. Es que no aguanta nada. Y es la única razón por la que no le he puesto más adelante. Además de que la razón por lo que está por encima de farm. Es que es nivel 140. En este top también se encuentra Miranda. Pero es que no encuentro ni una Miranda amiga. Entonces. En este caso. Tengo que hacer skip de esta unidad. Ya llevo un día buscándola. No la encuentro. Entonces. La mía no está subida. Entonces ahí tengo el problema. Pero sí. En este top número 3. Se encontraría Hildra y Miranda. Vamos a pasar con el top número 2. Así que. Ahora nos vemos. En el top número 2. Tenemos a Dea. Una unidad MR. Que sí. Destaca mejor que muchas UR. Que las otras UR que hemos visto. En este top. ¿Y por qué la he puesto en este top primero? Ella es una unidad de ataque corte que hace daño mágico. Así como funcionó con Miranda Amorosa. En el video del elemento luz. Igualito funciona aquí. Bueno. Ella tiene una habilidad llamada barrera veloz. La cual además de aumentar su agilidad. Aumenta su magia. Y si pone un escudo contra el daño físico. Por si fuera poco. Ella tiene otra habilidad. Que se llama escudo resistente. La cual le va a poner un escudo. Literalmente. Y ataque mágico. Que aumenta su resistencia. ¿A qué voy con esto? El escudo lo que hace es mitigar el daño. Mágico. No es como el escudo ese que te pone el daño físico. Que ella como que se cubre. No. El escudo literalmente es una estadística. Que dice. Te reduce un porcentaje del daño mágico que recibas. Entonces. Ella tiene esa versatabilidad. Por lo cual tiene bastante aguante en el combate. También tiene otra habilidad. Con la que se asegura volver al combate. Gracias a su doble. Fuerza resurrectora. La cual le va a dar auto. Lázaro. Y resistencia a ataque de zona. Entonces. Es una pasada realmente unidad. A mi me gustó. La verdad. Como funcionaba. Y su set de habilidades. Lo cual la hace destacar muy bien. Pues ahora. Vamos a aplicar un poquito. Como va. Primero. Esta unidad. Dispone del siguiente. Set de habilidades. Todo de daño de corte. Primero tenemos corte mágico doble. Que aumenta la tasa de penetración de resistencia de ataque corte del usuario. Durante tres turnos. También inflige daño medio dos veces. En función de la magia del usuario. De los objetivos al alcance. Esta habilidad es muy buena. Puesto que al aumentarte la tasa de penetración de resistencia de ataque corte. Hacemos más daño directo. Esto contra los tanques. Se va a notar bastante. Más que nada. Porque. La resistencia de ataque corte. Es lo más común en este juego. Entonces. Tener bastante tasa de penetración de resistencia de ataque corte. Es necesario. Luego tenemos corte de desarme. Que es daño poco en función de la magia del usuario. A los objetivos al alcance. Y probablemente infligirles inútil durante tres turnos. O sea. Entonces. Tener es un muy buen estado alterado. Ya que. No deja que el enemigo haga. Algún movimiento por tres turnos. Es muy bueno realmente. Luego. Ráfaga mística. Que es daño mucho. Dos veces en función de la magia del usuario del objetivo. Prácticamente para rematar. Está bien. Luego. Herida antimagia. Es un dispel a los enemigos. Prácticamente eliminamos todas las mejoras. A los objetivos al alcance. Le pillamos daño mucho. Y reduce su potencia de curación durante tres turnos. Esto contra tanques. Especialmente va a estar muy bueno. Ya que no solo eliminaremos el aumento de odio. Sino que también. Le reducimos la potencia de curación. Tanques como. Mond. Igual. Se ven muy afectados por esto. Ya que ellos tienen una cura automática. Al. Tener menos del 50% de vitalidad. Entonces. Esto le va a afectar muchísimo. Por último. Tenemos. Corte potenciador. Que. Es. Inflige daño medio. En función de la magia del usuario. El objetivo. Y aumenta el daño mágico del usuario. Durante tres turnos. Quiero saltar. Que todo esto. Al menos. Corte mágico doble. Y. Lo que es de hacerida de anti magia. Creo que también corte desarme. Provienen. De. Lo que es la profesión principal. Siendo rafaba mística. Y corte potenciador. De la profesión secundaria. De. Que tiene ella. De su profesión principal. No sé si me va a entender. Pero bueno. Sino que. Para que los que no me entiendan. Que son nuevos. Pues. La profesión principal. Puede ser también la secundaria. Pues bueno. Como digo. Dea se destaca en ello. Y la verdad que lo hace bastante bien. El problema con Dea. Realmente. Es que. Al ser de daño mágico. Es un poco complicado. Encontrarle los ítems. O las cartas de visión. Mejor dicho. Perfectas. Ya que. Es ahí donde pierde bastante potencial. Y bueno. Al ser MR. Pues. Las estadísticas. No son como las de una UR. Pues no. Pero. Ella realmente. Si cumple con su trabajo. Siendo una muy buena opción. Y encima gratuita. Así que. Vamos a pasar a ver su equipamiento. Para que entiendan un poco. Como armar esta unidad. Así que. Ahora nos vemos. Ya estamos aquí. En el apartado de equipamiento. Y bueno. En cuanto a Dea. Dea tiene su propia arma. Que es la flora elicea. Yo no la tengo todavía subida. Así que. No la he puesto. Pero. Es la recomendable para ella. Ya que le va a aumentar bastantes. Sus estadísticas. Además del ataque de corte. Si no tienes esta arma. Que bueno. La puedes formar en cualquier momento. Por su evento. Te recomiendo la espada de caramelo. Que le va a aumentar la magia. En 181. Si lo llevas de tipo mágico. Y la tasa de penetración. De resistencia de ataque de corte. Como habilidad adicional. Aumenta en 20. Esto le va a venir muy bien a Estonia. El problema. Por lo que te puedo decir. De la unidad. Es que. Pues requiere persisición. Ya que no tiene golpes cerrateros. Entonces. Es ahí donde. Pues tal vez no quieras ponerle. De tipo mágico. Pero esto se puede reemplazar. Con otro equipamiento. Así que no pasa nada. Si lo pones de tipo mágico. Pues. Como access. O sea. Como. Como ropa. Traje. Como le quieran decir. Le podemos poner. Lo que es la máscara lupina. Si me trabo mucho. Es porque no sé cómo describir esto. Máscara. Bueno. Que teorías considerado ropa o armadura. Entonces. Lo menciono. Por eso. Si me confundo un poco. Pero bueno. En este caso. Le equiparemos la máscara de lupina. Que aumentará la precisión en 15. La vitalidad máxima en 10%. Y le tendremos que ponerle. Tipo certero. Para aprovechar. Toda la precisión posible. Y así podemos llevar el arma. Como daño mágico. Ahora. No puedes equipar. El galmi de carrera a esta unidad. Puesto que no accede a ese tipo de trajes. Sin embargo. Si podemos equiparle. Trajes como el traje de mago. Que aumenta el ataque de corte. La resistencia. Puedes ponerle los guantes genki. Para más daño. Eso si. Equipar esto. Te dejará. De alguna forma. Fuera de juego. Contra de las unidades. Devasivas. Igualmente. Ella tiene una buena precisión. De por si. Así que. Tampoco. Es que tienes que equiparle. Mucho en el tema de la precisión. Solo con que el equipo. Es una parte del equipo. Enfocado a la precisión. Es más que suficiente. Solo con la máscara lupina. Yo tengo 107. Ahora. En cuanto a lo que vendría a hacer. El truce master. Yo si te recomiendo. Pues la horquilla. La horquilla de rosa salvaje. Que te va a dar. Come hombres al realizar ataque mágico. A todos los aliados que estén en el juego. No o sea en el mismo equipo. ¿Cuál sería el pequeño problema que tiene su unidad? Que pues. Las unidades de ataque de corte. Del elemento. Agua quitando a Miranda. Son. Daño físico. Repito. Quitando a Miranda. Miranda. Bueno. La única habilidad de ataque de corte. Creo que tiene ese empuje factor. Y su límite. Nada más. Entonces. No hay otra opción para combinarla. Esta unidad realmente destacaría más. Si se juega con. Otros elementos. Como con Miranda amorosa. Que son literalmente la misma profesión. Y se encargan de hacer lo mismo. Entonces ella puede beneficiarse de ello. Puede llevar un tipo de modo de bagua. Si. Va a funcionar. Pero recuerda que son unidades de MR. Así que. Como digo. Es mejor que las otras que hemos mencionado. Pero tiene también sus carencias al. No tener un límite. Ya que ella no tiene un límite. Por ser MR. Entonces tenganlo en cuenta. Y su olía maestro también es peor. ¿No? Que una UR. Por alguna razón destaca más que las UR que les he dicho. Pero bueno. Volviendo un poco el tema. Este sería lo que te recomiendo. Puedes equiparle también. Lo que podría ser. El guantelete de Saiga. Para que no la focusen. Ya que. Ese ataque ya resucita. Pero. Pues si no nos hacen daño. Y solo recibimos daño en área. Pues queda bastante genial. La verdad. Porque el daño. A un solo objetivo. Pues nos puede perjudicar bastante. Podríamos llevar. El truco. El truco. La magia. Aunque. Recordemos que. Lo que es el ataque mágico. No le beneficia tanto. Simplemente. Podríamos llevarlo para que nos dé la magia. Y ya está. Es una opción viable. Todo lo que nos aumente. La magia está bien. Podemos llevar el truco. master de miranda amorosa que reduce la probabilidad de ser atacado y aumenta la tasa de precisión del usuario con esto ya prácticamente nos aseguramos que en las pidericitas no tengamos que llevar precisión de hecho creo que en los master me parece que este es el mejor simplemente por lo de la precisión y reducir el odio yo lo considero por encima de así que debería tenerlo en cuenta puede llevar también el truce master de pesaro que es una opción pero si estás llevando la máscara lupina pues simplemente pero si vas este truce más te recuerda que hay que usar las fidelicitas de precisión pero bueno suponiendo que elegimos este de los tacones rojos de charol pues lo que tenemos que en fidelicitas simplemente poner la vitalidad y lo que vendría a ser daño mágico para tener tasa de penetración a espíritu y más magia sería eso lo que tenemos que equiparle y estaría siendo muy buena son lo que le acabo de mencionar ahora el truce master del final lo mencionó más por la magia no es recomendable del todo pero pues si no tienes muchos truce master como es mi caso para esta unidad bueno yo sí tengo pero es que hay más truce master que le pueden servir yo creo que sentí mi punto entonces bueno es una opción por ahí que les estoy presentando nada más luego el me parece el ester correspondiente puesto que le va al ataque de corte y magia es verdad que el ataque oscuridad no sirve pero pues nos va a dar bastante igual ya que nos ataque de corte y magia que es lo que esta unidad utiliza ahora en cuanto a cartas yo creo que la carta de fiesta secreta que es la carta que será con miranda amorosa le viene muy bien y le aumenta la precisión y el pe adquirido además que a nivel 99 pues obtiene la mejora de ataque de la resistencia ataque de corte que aumenten 20 el problema de este truce master es que brand de esta carta de visión es que sólo es disponible para los días siguientes profesiones por lo cual si no parece la unidad con la que estás jugando lo pues no se beneficia de ello pero te pongo con un ejemplo por acá ya he visto que está como se llama esta unidad creo que estaba faris por ahí lo he visto me parece no estoy seguro pero bueno me confirmo en los comentarios si desean y es un ejemplo no destacarte igualmente para ella y creo que es muy buena por el hecho de aumentar la precisión le aumenta la magia aunque este efecto limitado lastimosamente no lo aprovechan es lo mejor en cuanto a cartas secundarias ella realmente el problema que tienes que en cuanto a cartas es complicado y muy específico conseguir y realmente no tengo la carta o sea que para que se hagan una idea solo tengo esa que le mostré al inicio y pues podríamos optar por esta de promesas de reencuentro que le aumentará la magia la defensa y nos reduce la evasión pero no un poco igual y además como habilidad grupal nos aumenta la agilidad y la resistencia de ataque a distancia y a nivel máximo la resistencia de ataque de rayo siendo una buena opción que es la carta que les mencionaba con el día que si no lo tienes pues puedes optar por la de lena que aumenta la agilidad y te da acceso a fulgor oscuro que es un ataque mágico pero bueno si tienes esa carta a su vida ya que te mostras un ratito te la recomiendo si o si por el aumento de agilidad y las ataques de distancia y rayos si o si lo recomendaría repito esta unidad está en el top número 2 realmente porque es bastante útil tiene un buen daño y imagínense para lo complicado que está un poco el mono te pago porque si este es el mono te que más me iba a costar conseguir unidades ya que todos son unidades muy antiguas o no se usan directamente es un monte que es complicado más que nada porque es muy limitado yo recomiendo pues es unidad bastante ahora en cuanto lo que vendría a ser las estadísticas de bravura y fe si son magas recuerden esto ya lo digo siempre no lo digo siempre pero recuérdenlo si son unidades de daño mágico la fe la vas a querer en 97 sí o sí yo tengo 50 porque me olvidé de farmearlo con él irá igual con mur igual etc miranda igual también si son unidades de daño físico supone la bravura 97 ya que él aumenta también el daño físico además de que no recomendaré tener bajo la bravura porque se pueden convertir en pollo las unidades no es broma he visto por ahí un par de medianas es muy gracioso pero bueno luego en cuanto a lo que tenemos aquí tenemos acceso a espía y señor único siento creo que es la mejor opción la promoción principal pero si tú deseas acceder un poco más a ataques como señor único que te da acceso a evocación drenaje que te aumenta la tasa de penetración de respeto ataque de corte y también te va a curar con una habilidad pues te van a ir bien aunque recuerda que está esta profesión te da tiene una habilidad que te hace perder vida para hacer daño ahora le dejo aquí como la tengo yo equipada para que ustedes puedan copiarlo no y como digo su habilidad maestra para ser un MR es peorcito pero tampoco está mal realmente funciona bien para lo que te gusta ella contra él actualmente es muy buena unidad así que es te recomiendo sacarla es gratis la ocasión del etéreo eso sí ahora mismo con llaves porque solamente no está disponible tendrías que invertir las llaves y sacarla pero esta unidad de hacer ya está en las misiones directas así que bueno ya he dicho todo esto y dejar de trabarme y repetir lo mismo vamos a pasar con el top número uno que es una unidad que sí es muy buena y que te puede servir en el meta actual así que vamos a pasar a ver esta unidad ahora nos vemos en el top número uno tenemos a amnely una unidad que se especializa tanto en aumentar las resistencias al daño mágico de tu equipo como también la curación es bueno canal equipado con la su profesión de aritmética o sea que ya tenía el día y que explique esa profesión así que voy a explicar más acá pero bueno en cuanto a las habilidades que ya dispone de su profesión principal para buscarnos es hora del escudo la cual pues nos va a dar un escudo contra el daño mágico hasta un máximo de tres golpes ella también tiene una habilidad que es bastante interesante que el esfuerzo está un poco de vida porque estaba probando que es la hora de la curación que lo que va a hacer es que si estamos por debajo del 50% la vitalidad nos vamos a curar de hecho vamos a bajar la vida es señorita para que ustedes puedan ver para bajar la vida estoy bastante triste la verdad pero bueno vamos a ver bueno ahí lo vieron y bajo el 50% así que nice y pues se curó el seguro la vitalidad esto le va a poner a todo este equipo porque tiene un rango como estamos viendo que en pantalla así que esto con tus tanques o sea con faris con él es que es muy bueno realmente esta unidad es muy buena en ese aspecto luego tenemos su límite que lo que hace es hacer daño en área a varios enemigos y reduce el espíritu a los objetivos al alcance durante tres todos está bien si juegas con celeste se les van a iniciar bastante para hacer más daño luego en cuanto a habilidades tenemos agua más nivel 4 que viene la persona arimética acuada que es más de lo mismo y luego pulso fotónico este implica daño mucho en función de la magia del usuario los objetivos al alcance dos veces y reduce su resistencia que de unidad durante tres turnos eso está muy bien porque dejar los enemigos para que le hagas un golpe unitarget les hagan más daño luego tenemos revocación que lo que hace es eliminar autolázar el objetivo y le explicamos daño por confusión de la magia este está bueno también porque muchos unidades hoy en día dependen de autolázar o es decir es este dispel quedan bastante vendidos por ejemplo lo que es una unidad que depende del autolázar entonces si tú le quitas el autolázar o pues queda vendido luego pues tenemos anulación que lo que hace es eliminar todas las mejoras del objetivo el empleo que daño mucho en función de la magia del usuario y alguna parte del daño infligidos no vamos a curar encima hacer daño y por último sello ternario que reduce considerablemente la tasa de activación de las habilidades de reacción hasta tres objetivos durante tres turnos e inflige daño mucho en función de la magia del usuario un muy buen ataque realmente el único problema que tendría esta unidad que no tiene golpe certero lo cual ahí contra las unidades evasivas vamos a sufrir pero si le equipamos precisión pues nos va a ir bastante bien así que cuando lo dejó con este límite y ahora nos vemos estamos aquí con el apartado de la unidad y vamos a ver con que la equipado ya que yo no la tengo y no lo puedo decir realmente con equiparla pero bueno en cuanto a equipamiento principal como accesorio de la posta las gafas de plata esto más que nada por la tasa de pensamiento espíritu comenté en 20 y la resistencia ceguera que te puede escribir luego lo han puesto certero porque ya vimos que esta unidad no tiene gol no tiene golpe certero así que tenganlo en cuenta por segundo le equiparon el galmi de carrera y que aumenta su imagen 30 por ciento y lo va a comer hombres al pizarra ataque mágico igualmente que las dos unidades podemos equipar los guantes gengi que pueden venirle muy bien se le puede equipar la cinta de tierra etcétera y en cuanto a lo que vendría a ser truce master pues en este caso no puedo más de mr que el bastón de ingus y la habrán puesto imagino porque no tienen una vara o realmente no sabría decirles porque porque realmente hay bastones mejores pero bueno en lo que importa que son las fidelicitas pues la equipado aquí lo que vendría a ser el conjunto de suerte y el conjunto de magia el conjunto de magia te va a dar magia más 10% y la suerte aumente un 15% creo que está bastante bien ahora en cuanto a habilidades adicionales y está bastante bien y está bastante completo ya que no pues ataque mágico más 10% de penetración de espíritu más 15% resistencia reducción de magia en 50% potencia de curación más 10% para curar más a tus aliados una tasa de penetración de resistencia de ataque mágico más 10% una ceguera resistencia o la resistencia ceguera más 25% pues te va a seguir muy bien ya que esta unidad como yo no tiene golpes certero resistencia reducción de todos los elementos en 8% más precisión más magia silencio suerte etcétera todo eso es importante en el cuento y la verdad que en las filistas está perfecto ahora no estoy seguro si este es el bastón top tier para esta unidad pero bueno se ve que es una opción viable entonces ahora en cuanto a este local en equipados irena pero yo te voy a recomendar bajamos si ellos tienes a bajamos el rompemente sigue siendo mejor opción en mi opinión que sigue si nada no es mala opción pero a mí me gusta más el complemente ahora cada uno con sus gustos pero bueno si tú consideras que es mejor sirena pues yo no voy a justificar simplemente yo creo que el rompemente me gusta más porque es de menor costo y para algunos eventos que puede dar más los eventos que te piden coste limitado pero si le dan es mala opción realmente diablo puede ser una opción tal vez viable pero recuerda que es ataque de corte y luego resalta ahora en cuanto a cartas tendríamos la carta de visión de ramada que sí o sí es obligatoria porque es necesario reducir ese tiempo de habilidades no ofensivas y de ofensivas porque si no la reducimos esta unidad se va a demorar demasiado en los casteos así que es obligatorio esa carta realmente es una carta muy buena así que si la saca sube de a segundo le han puesto la carta de miranda y rabiese promesas de reencuentro que aumenta su agilidad y la resistencia de distancia y a nivel 99 la resistencia de ataque de rayo y como efecto limitado la magia en 5% perdón la defensa en 5 elevación en 2 el resto no le va a afectar a ella pero es una buena opción para tu equipo ahora como unidad realmente es muy buena está bien para el top actualmente o sea si quieres jugar top tier y te faltaba una unidad amnery es perfecta para complementar porque te va a ayudar demasiado con el aumento de ese porcentaje vitalidad el daño que tiene la reducción espíritu que mantiene con su con bastante vida a tus compañeros etcétera en ese aspecto ella lo va a cumplir con que unidades deberías jugarla pues con faris muy buena opción con celeste hace muy buen equipo puedes tratar de llevarlo con ilia aunque no sé qué tan viable sea si te mete un golpe en área pues hidra se muere y no aprovecha esa vitalidad pero puede funcionar dependiendo como los equipes ahora vamos a pasar al siguiente apartado que es para terminar el vídeo así que ahora nos vemos y bueno gente para terminar con el vídeo comentar este es el top 5 unidades si no aparece miranda es porque no encontré ninguna y la meta pues a su vida entonces no he podido mostrarles en acción lo que hace la unidad pero le hago mención en honor en este caso mostré a ilia a su par pero bueno a día le ha puesto en el top 2 espero que a la media esté de acuerdo porque creo que sería muy buena y creería sacar el provecho para ser gratuita está por encima de varias unidades que las que hemos mostrado pero de aquí resaltar como unidad para la arena para el competitivo creo que amneris es la única opción realmente porque las otras unidades o no son malas pero si están bien desactualizadas para el mes pues ahí a veces me trago porque la unidad realmente es tan simple quitando el día con lo de aritmética que puede llegar a ser un poco confuso por el que recién empieza creo que lo que hacen las unidades son simples y sólo se enfocan a esto no otra cosa hoy en día tenemos unidades que tienen doble enfoque por ejemplo y tenemos un ejemplo con cloud que hace daño de corte y también daño de distancia ese tipo de cosas es lo que falta el mate y van a ver que todas las unidades mencionadas con la excepción de fans un daño mágico entonces y las cartas se repiten entonces es bueno pero que les guste este top porque realmente me ha costado bastante menos lo parezca mía se me ha complicado con las unidades explicarles y más que nada como calificarlas porque no son muy vistas y generalmente hay muchos factores que influyen pero bueno gente sobre que decir si te gustó el vídeo creo que es un poderosísimo like y que puedan compartir este vídeo varias personas para que llegamos a ser más gente espero que les guste